Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El grupo de trabajo para vacantes de maestros en Texas tiene tres recomendaciones clave. Aumentar el salario, brindar más capacitación a los maestros antes de que ingresen a la aula y mejorar las condiciones de trabajo. Dicen que el estado debería aumentar los fondos escolares para que los distritos puedan pagar más a los maestros, pero no dicen cuánto. Para mejorar las condiciones laborales, recomiendan ampliar las alianzas que alivian la escasez de personal y realizar un estudio de cuántas horas trabajan los docentes. La Asociación de Maestros de Clases de Texas dice que el informe refleja las preocupaciones de los maestros de Texas, pero no hace las recomendaciones específicas necesarias para abordar los problemas. Texas A&M University San Antonio ha recibido fondos federales para una unidad móvil que traerá servicios de autismo a la comunidad. Se utilizarán $300,000 para apoyar el proyecto amable de la universidad que significa Autism Mobile Assessment Bus and Learning Environment. El personal de amable realizará evaluaciones para diagnosticar el autismo, brindará terapia a los niños y capacitación para los padres y las escuelas. La unidad móvil estará a cargo del Instituto de Autismo y Trastornos Relacionados de Texas A&M San Antonio. Una enfermedad de la vida silvestre, conocida como enfermedad hemorrágica del conejo, se está propagando en Texas. Eso es según el Departamento de Parques Estatales y Vida Silvestre. El departamento dijo que la enfermedad viral que se identificó por primera vez en algunos condados del oeste de Texas, ahora se ha extendido a los conejos en el centro de Texas. El primer caso en conejos salvajes en las colinas de Texas se identificó recientemente en el condado de Gillespie. Las autoridades dicen que la enfermedad es altamente contagiosa, casi siempre mata a los conejos y aunque no se sabe qué afecte a los humanos o al ganado, los expertos dicen que las mascotas deben mantenerse alejadas de los conejos muertos que podrían tener la enfermedad. El San Antonio Express News se ha unido a cientos de periódicos de todo el país que han sacado la tira cómica de Dilbert. El anuncio se produjo en la edición del sábado del periódico. El creador de la tira cómica, Scott Adams, recientemente hizo numerosos comentarios despectivos sobre los afroamericanos en un foro en línea. La gerencia de Express News dijo que la medida no fue censura y que Adams tiene derecho a sus opiniones, pero dijo que, sin embargo, la publicación no está obligada a brindarle una plataforma y apoyo financiero. La tira aparece en las ediciones de fin de semana del periódico, pero no aparecerá a partir de el lunes. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com diagonal better.